Don Omar, al parecer, le envía una indirecta a Pina Records. Además, hablaremos de la entrevista histórica que se viene de Daddy Shanky. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, hablaremos de dos temas. Para comenzar, hablaremos de lo que al parecer fue una indirecta de Don Omar para Pina Records. Pero bueno, al parecer. Ya que Don subió esta foto a su cuenta de Instagram, en el que se lo ve con una copa en la mano. Pero lo interesante o curioso de todo esto, fue lo que escribió en la descripción. Que decía, brindemos, yo por la libertad, y tú, salud, los leo. Pero como estarán viendo en pantalla, resalta en grande y con mayúscula la palabra libertad. Algo similar pasó hace semanas atrás, cuando pasó todo el problema ese con Pina. En el que también se tiraban varias puyas por redes. Recordemos también, como ejemplo, un tuit en el que Don decía, La vida es nada si la libertad se pierde. General Manuel Belgrano. Donde allí también resaltó dicha palabra. Y obviamente, eso recalcando la situación que vive Pina Records actualmente, ya que está privado de su libertad. Ahora te preguntamos, ¿crees que esto realmente sea una indirecta para Rafi? O solamente Don estaba preguntando. Comenta que te leemos. Y bueno, ahora cambiando de tema y hablando de Day Yankee, se viene una nueva entrevista histórica con el comunicador Santiago Matías, o como todos los conocemos, Alofoque. Esto se dio ya que D.Y. se encuentra en una gira y como figura en su agenda, está en República Dominicana. Alofoque subió esta foto a su cuenta de Instagram y decía, Apagón Mundial, Day Yankee, Alofoque sin censura. Alofoque Radio FM, Pina Records. Recordemos que D.Y. en esta etapa de su carrera no es muy amante de las entrevistas. Y más si son demasiado largas. O sea que tenerlo ahí ya es un privilegio para todo comunicador. Además, también recalcamos que tiene una apretada agenda de su gira. Pero ahora te preguntamos, ¿será que se tocará el tema de todo lo que Don dijo sobre él y Rafi en la entrevista del chombo? ¿O crees que se ignorará el tema? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo, que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.